Ay, quiero ser ese brillo de tu mirada, el refleto de tu alma, de que me acoso yo te da, la fe que muere montante, y el sentimiento más puro que ame. Y yo te dejes de, si a mi diablo deciste que te amo, háblame barito y nadie se cree lo que nos contamos, quiero que me mereces y nadie se cree lo que nos amamos.